¿Queréis saber cómo se hacen estas hamburguesas vegetarianas con lentejas? Mirad qué pinta, como si fuera de carne, igual. Mirad lo que he conseguido en tres días. He germinado las lentejas. Creo que me he pasado un día, porque están muy verdes. Ya empiezan a ponerse verdes, empieza a salir tallo, como veis. Voy a hacer una receta para cenar deliciosa. Ya tengo las lentejas aquí, germinadas. Vamos a hacer unas hamburguesas de lentejas, con estos brotes. Le vamos a añadir un huevo. He puesto dentro también un ajo picado. Todo esto vamos a titularlo con la bavidera. Le añadimos unas tres cucharadas de pan rallado y vamos mezclando. Tenemos que ver la consistencia. Depende del huevo, más grande o menos, pedirá más o menos pan rallado. Aquí queda una masita blanda, que se pueda formar bolitas. Añadimos también cebolla picada y movemos. Esto ya se está espesando. Ya se ha olvidado toda la humedad y el pan rallado. Con esta cantidad me han salido cinco piezas. Las voy poniendo en la sartén. Con cuidado, porque están súper blanditas. Entonces el aceite. Y lo voy poniendo, para que se vayan haciendo. Ahora tapamos y dejamos a fuego lento que se vayan haciendo. Mirad cómo están quedando. ¡Guau, qué pinta más deliciosa! Tiene una pinta como una hamburguesa normal. ¿Vale? ¿Quién piensa que están hechas con lentejas? Mmm, con los brotes de lentejas. Delicioso. ¡Gracias! ¡Calculpa!